Tanto China como Rusia han mostrado sus objeciones ante el despliegue del sistema DHAD en Corea del Sur. Rusia declara que la medida deterioraría el equilibrio estratégico en la región. El ministro de Relaciones Catilores de China, Wang Yi, dice que el despliegue desestabilizará el equilibrio en la península coreana. «Pedimos con urgencia que Estados Unidos no intente conseguir seguridad pagando el alto precio de deteriorar la seguridad de otros países o dañar los intereses de seguridad legítimos de otros países con la excusa de contrarrestar la amenaza. Esperamos que Corea del Sur pueda calmarse y considerar si el despliegue del THAAD puede ayudar realmente a conseguir mayor seguridad y conducir a la estabilización de la península».